¡Suscríbete al canal! 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 preguntado nos han parado a pensar entonces nuestra labor también como agentes es de informarles de los productos que en el mercado y que se para adaptar a sus necesidades no que le queremos vender lo que nos interesa eso no porque yo no trabajo así es tus necesidades y en función de eso tú eliges tu seguro dentro de los que hay acotados en el mercado vale yo también veo algo también muy interesante por el autónomo por supuesto pero también lo que es el seguro de la salud no en la salud porque hoy día por ejemplo pues ves que los ambulatorios va todo muy lento no sé que incluso está diciendo que en un futuro que todo el mundo va a tener que tener un seguro privado de salud yo pienso que es que como la mal utilizamos la seguridad social porque todo el mundo se va a urgencias yo creo que entonces es un mercado que está ahí latente ahora mismo que se hacen seguros médicos en la época de crisis no nos hacían tantos porque la gente no podía disponer de un extra para pero bueno es importante para las familias sobre todo para los que tienen hijos pequeños que están en el día a día y con el médico aunque hay muchos que utilizan su médico de cabecera su médico de barrio pero el seguro médico está muy bien para el día a día y puedes elegir por ejemplo la clínica que quisiera o sea tenéis entre los seguros de salud tenéis varios clientes donde elegir y los doctores que tú quieras elegir en un día te puede hacer un chequeo de todo en la sangre del corazón el pulmón todo en lo que si no pues es un proceso muy largo ha de dancita para tres meses para activamente sí otros tres seis meses para no sé qué con un seguro de este tipo de salud tú te puedes hacer un día todo o sea que claro porque tiene lo que es la asistencia primaria y luego tiene la la preventiva y los secos preventivos que te puedes hacer en todo el seguro y luego bueno tienes y hospitalización y intervenciones quirúrgicas lo tienes todo hay un cuadro concertado que prácticamente cubre todas las necesidades de los clientes pero también hay un cliente por ejemplo que vaya a un ginecólogo a un traumatólogo a un médico que le conoce de toda la vida y que no está en el cuadro de la compañía pues también hay reembolso que le reembolsaremos el 80 por ciento de lo que es la consulta ya que estaría abierto a eso también en el caso de que no estuviera dentro del cuadro bueno es que yo pago muy poco por el coche de seguro de mi coche y que tú pagas eso me pago nada está y de ver tú has mirado si te cubre el cristal si te cubre kilómetro cero si te cubre todo no lo he mirado digo pues míralo porque seguro que no tiene estas cosas que no más que el mínimo el seguro tercero que es lo que hombre lo que sea con lo que se aconseja en los coches que por lo menos el que quiera lo barato pues que tenga la asistencia en viaje esos de kilómetro cero que ya prácticamente en todas las compañías y lo que es de las lunas porque una luna te puede costar 500 o 600 euros y por 20 o 30 euros más lo tienes dentro de también si el coche ya es nuevo pues se aconseja hacerlo a todo riesgo no pero pero si hace poco un caso de un acto vandálico en un garaje comunitario quemaron un coche y ese trasladó las llamas a uno que estaba al lado y ese no tenía la cobertura de incendio y se ha quedado sin coche y si se ha quedado sin coche sin dinero y al mejor alguno sin coche sin dinero cuando vaya muy al límite como dice el refrán a peor un facto se le vuelve purga encima que no te cubra nada de eso así que la importancia es y de mirar todo porque yo creo que hacemos un seguro y realmente no nos fijamos en todo lo que conlleva no lo que nos cubre no porque no es que nosotros como agente exclusivo y lleva nuestro negocio personalizado lo que hacemos no no despachamos pólizas lo que hacemos es que hacemos un estudio personalizado al cliente le hacemos la radiografía y se lo explicamos y entonces en base a eso el cliente elige pero no le no le proponemos algo que nos nos interese nosotros vender sino cuál es tu necesidad que lo que quieres entonces de esa manera te diferencias un poco de la competencia y después que tenemos el teléfono operativo 24 horas a mí me llamó el otro día el domingo un cliente que le habían robado en el coche entonces yo yo si me llaman sé por qué le ha pasado que le ha pasado algo si no pero si me llaman es porque es una urgencia entonces siempre cojo el teléfono tiene mi móvil disponible entonces no despachamos sino que hacemos estudios personalizados de la necesidad del cliente que eso es la diferencia de pues de clientes que puedan buscar por internet lo más barato y después tiene que llamar a un 902 y sin embargo nosotros estamos ahí para para lo que es el seguimiento y apertura de cada siniestro que eso es bastante importante y lees y luego aparte pues te preguntan otras cosas que no son de los seguros te preguntan oye quiero un abogado siempre te preguntan otras cosas que eres como su como asesor asesor personal no muchas veces te preguntan si quieres hacer todo ahí está ahí está como hemos dicho antes con abogados y todo para cosas jurídicas porque a veces bueno intentamos no meternos en problemas pero es que a veces es inevitable no de que alguien pues pueda denunciarte por por algo no que por incumplimiento a lo mejor yo en mi caso a lo mejor incumplimiento de una publicidad o de algo que he dicho en un momento dado que se más que se me ha ido claro no sé qué pues estas cosas también están cubiertos no mejor prevenirlo que sí efectivamente sí sí bueno es del seguro que se la apañe y las multas también si tenemos un departamento de multas que una vez fue curioso porque un cliente que que vivía todavía fuera de españa venía en verano y le llegó una carta de general y diciéndole que le habían puesto una multa al día a tal hora y me dijo que te oye que me ha mandado llenar una carta y lo que es que general y es general y esto ya te estamos informando de que te han puesto una multa que tú ni te has enterado porque eso me imagino que habrá ido la una saca la foto y se habrá enviado a casa o bueno le ha llegado y ya le estábamos informando de que le había llegado entonces efectivamente les informamos de que por el boletín por el boletín oficial del estado de cada provincia y después pues le hacemos lo que es el seguimiento de la defensa de multas en el caso de que la que recurre se le informa del estado de cómo puede salir el todo litigio y bueno y hay dos opciones o la paga como sabes que ahora eso puede pagar el 50 por ciento en menos de un mes que a veces depende de si está muy claro este por ejemplo te paran porque te han visto sin cinturón pues eso ahí no hay nada que recurrir pero hay otras que sí que pueden llegar a duda y entonces ahí el departamento es cuando se puede trabajar pero sí también muchas cosas que yo también con los de también la zona azul lo que a veces mientras que vas a coger ahora creo que han puesto han cambiado es un poco ahora te dan 15 minutos o no se quede de que te dan 30 minutos te dan pero me consta de que antes sí que había muchos abusos con esto de que rápidamente te ponían la multa que había ido a lo mejor que estaba en la otra punta para poner la monedita y ya te había multado los seguros también han dicho personas que lo han recurrido que si esas normalmente se suelen ganar no son muy difíciles de todas maneras yo trabajo en en gregorio marañón en marbella al lado de la siebla y ahí es todo zona azul entonces claro yo he hecho amigo de todos de todos los que trabajan allí les he hecho algún seguro también entonces cuando llevo el coche y alguna vez se me olvida pues ya saben que tienen que tener un poco más de cuartelillo la compañía también nos da mucha seguridad una compañía que lleve mucho tiempo en el mercado porque compañía que salgan por internet a mí me da un poquito de miedo no porque dice bueno a la hora de que pasa algo realmente van a estar ahí para para atenderme claro van a estar ahí para apoyarme para gestionar mi cosa a mí siempre me gusta más y a la oficina a hablar con el delegado con la persona seguro como tú dices que te llaman o que para ti sea un poquito también molesto que esté en un momento dado y te llamo a cualquier hora pero es que eso te da mucha tranquilidad y la realidad es muy importante de que tú no te pongas en un momento tardero muy nervioso espera que llamo a mi seguro que me va a escuchar claro claro siempre decimos al cliente que nos llame para bueno para asesorar le cualquier cosa que le pueda ocurrir no porque el cliente puede aperturar también los siniestros a través de del canal que tenemos por internet y a través del 902 pero siempre le aconsejamos que se ponga en contacto con nosotros para asesorarle porque nosotros conocemos todos los condicionados no lo sabemos al cien por cien porque la letra pequeña de un seguro es un pero más o menos sabemos si le va a cubrir y si no lo va a cubrir o y bueno y tiene ahí un un asesoramiento que por internet no va a tener nunca lo van a decir sí o no la persona que no va a ser siempre la misma sino que con nosotros pues bueno habla con somos personas aparte de pues armando peñadonzo de verdad en que tranquilidad nos va a hablar contigo y que bien pues este expresa se expresa todo lo que es estar asegurado en todos los aspectos que podemos hacer con general y y que bueno pues ya la que no tenga seguro que sea un que sabe de un seguro que está la cosa muy difícil y mejor prevenir que curar así que vamos a dejar el teléfono para que para información que pueda la gente está tranquila de que realmente la persona física con un teléfono que lo va a atender si alguien te quiere llamar y tener alguna duda que a lo mejor pues aquí no ha salido lo que hemos hablado y ahora cuando han hablado de este tema me gustaría saber ahora qué tal pues mira si no te importa de verdad sería interesante dar tu teléfono o si tienes un correo para que te manden preguntas o puedas visitar hacer una cita previa a alguien que necesite un seguro porque también los extranjeros también están un poquito perdidos que vienen aquí dice bueno y ahora con quién gestiono con quién hago pues mira con toda tranquilidad y seguridad de que armando va a atender divinamente así que si quieres dar un correo o un teléfono si bueno si vamos a poner además vale bueno mi teléfono voy a dejar el móvil 6 3 3 3 0 3 1 3 6 8 y mi correo electrónico lo voy a deletrear es a p de portugal de toledo y de italia 4 0 9 7 arroba gemel punto com pues ya sabéis hay que estar bien asegurado pues muchísimas gracias por venir a visitarnos a vosotros y armando cuando tengas algo que contarnos nuevo algún cambio porque cambian las leyes cambian las cosas y vosotros tenéis tanto de todo que te haya ocurrido también de alguno que ya pues muchas veces nos vale que alguien le haya pasado algo y nos cuente lo que le pasó y ya no sólo no caigamos en lo mismo entonces también agradecemos esas anécdotas y ya la experiencia de otra persona que le haya ocurrido algo que a lo mejor a mí me lo pensamos que puede ocurrir pero que alguien le haya pasado así que nosotros estaremos encantados de escucharte siempre y de estar asesorados por lo mejor es seguro a la hora general y pues muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo gracias 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 Gracias.